¿Quieres jugar al modo zombies de Modern Warfare 3 pero no entiendes nada de este modo de juego? Bueno pues déjame decirte que llegaste al lugar indicado, porque en este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para que puedas empezar a jugar este modo de zombies. Ya que lo sé, al principio puede ser un poco agobiante intentar entender todo de la extracción, del loot, del mapa, los contratos y todo eso. Porque bueno, para los que ni siquiera se han enterado, este modo de zombies no es para nada como lo habíamos visto en entregas anteriores. Ya saben, el típico modo de juego en el que teníamos que acabar con zombies para que así nos dieran puntos e ir mejorando nuestro armamento para subir rondas. Sin embargo, este modo de juego poco tiene que ver, ya que se asemeja más al modo de brote de Cold War y también al modo DMZ de Modern Warfare 2. Que no los voy a aburrir con tecnicismos y tampoco les voy a decir que jueguen esos modos, porque no quiero que se duerman. Pero bueno, comencemos. Y antes de entrar a una partida, lo primero que tenemos que hacer es dentro del menú del modo de juego. Y vamos a ir a la pestaña donde dice equipo de asalto y aquí vamos a seleccionar primero un operador. Que más que operador o personaje, va a servir como un baúl. Un baúl en el que vamos a poder guardar lo que consigamos en las partidas. Como por ejemplo, mi operador que ya tiene conseguido una mochila grande para llevar más cosas en la partida. También un chaleco de blindaje de tres placas, una máscara de gas y un kit de autorreanimación. Y bueno, una vez que seleccionemos a un operador, también les aconsejo que vayan a la sección de equipo. Pero bueno, como vamos empezando aquí no hay mucho que tocar, simplemente pónganse un arma que sea de su agrado. Y es que bueno, el objetivo de este modo de juego es conseguir equipo dentro de las partidas. El cual también podremos ir mejorando paulatinamente. Como empezar por ejemplo con un arma de rareza común y subirla hasta rareza legendaria. Meterla en la máquina potenciadora tres veces. Conseguir blindaje, conseguir kits de autorreanimación, conseguir perks. Además de poder obtener las recompensas más valiosas, los cuales son planos para crear cierto equipamiento. Y también las armas maravillosas como la Raygon y demás. Pero bueno, una vez que entremos a la partida, lo primero que deben hacer es ver el minimapa. Y sobre todo del lado derecho. Ya que aquí se van a localizar todos los marcadores y puntos de interés de la partida. Y si se fijan, tenemos símbolos para todo. Para contratos, para cajas de armas, para conseguir mejor equipo, para conseguir munición, vehículos y todo eso. Y si, además de que podemos obtener el equipo looteando, abriendo cofres, acabando con algunos zombies. La mejor manera para obtener el armamento valioso, las cosas doradas. Todo lo que vale más es haciendo contratos y no tanto looteando. Pero bueno, como se habrán dado cuenta, en todas las partidas empezamos desde afuera del mapa. Es decir, en la zona que está coloreada de gris. Y esta zona, para que me entiendan, es la más fácil de todo el mapa. Ya que los zombies y enemigos que nos encontremos aquí van a ser como de una ronda 5 aproximadamente. O sea, bastante débiles. Pero lo que necesitamos para poder seguir avanzando hasta las zonas más difíciles. Y por ende, que nos salgan recompensas mejores. Es conseguir puntos. Y la mejor manera para hacer esto es hacer contratos. O sea, los puntos de interés que están marcados de color azul que tienen distintos símbolos. Y para que me entiendan mejor, estos contratos son los de Warzone. O podremos decir también que son misiones. Y tenemos de todo tipo. Por ejemplo, este que tiene un símbolo de un cohete que se llama extractores de éter. Consiste en que van a aparecer 5 cohetes en una zona los cuales debemos destruir. Pero no va a ser tan sencillo porque están resguardados por enemigos humanos. O sea, soldaditos que nos disparan, por ejemplo. También tenemos otro como por ejemplo el de eliminar objetivo. El cual consiste en eliminar un zombie especial más fuerte que el resto. Y nos va a aparecer por ejemplo un mangler, un mimi. Incluso nos puede aparecer una abominación en las zonas más difíciles. Y tenemos también uno que es por ejemplo proteger una zona quedándonos cerca como una especie de dominio. Mientras nos llegan enemigos, el cual es el de sobrevivir que tiene una antenita. Y así tenemos muchos tipos de contratos. También tenemos de escoltar vehículos, tenemos de destruir colmenas y muchas cosas así. Y bueno, una vez que terminemos el contrato. Además de que nos van a dar muchísimos puntos. También nos van a dar recompensas en un orbe morado. Y todos los contratos que ustedes terminen les van a dar este tipo de recompensas especiales. Que pueden ser una basura desde una mochila más grande por ejemplo. También nos pueden dar perks como speedcola, quick revive, jugernog. Y también las cosas más valiosas que llegan a soltar son por ejemplo los planos de las armas especiales como la Raygon. Y así conforme vayamos haciendo contratos vamos a ir ganando cada vez más dinero. Y podemos empezar a mejorar nuestro equipo como comprar más perks. Y también muy importante mejorar nuestra arma principal. Pero también las recompensas y la dificultad de los contratos va a variar dependiendo en qué zona del mapa nos encontremos. Como les había dicho en las afueras que es la zona de color gris. Los contratos y los enemigos van a ser más sencillos. Sin embargo una vez que entremos en la zona naranja vamos a notar que los enemigos ya son más duros, más resistentes y más fuertes. En serio no les quiero ni mencionar cuando les aparezca un zombie especial y ustedes tengan un arma mejorada nivel 1. O sea la van a sufrir bien chido. Pero también el entrar a zonas más difíciles como esta nos garantiza que nos van a dejar recompensas mejores y más raras. Ya que para empezar las armas que podemos comprar en esta zona son de mayor nivel y obviamente tienen mayor potencia. Porque ya son armas que tienen por ejemplo una rareza azul e incluso una rareza morada o sea nivel 3. Además de que las zonas también afectan a las mejoras del pack a punch. Es decir que por ejemplo si queremos mejorar un arma en la zona gris únicamente vamos a poder mejorarla hasta nivel 1 con 5000 puntos. Lo cual va a ser que nos quedemos un poco cortos y queremos pelear contra enemigos de otras zonas de mayor dificultad. Pero por ejemplo si vamos al pack a punch de la zona naranja aquí vamos a poder mejorar hasta nivel 2 y nos va a costar 10 mil puntos. Y así cuando tengamos el equipo necesario y mejoras decentes podremos entrar a la zona más difícil del mapa. La zona roja. La cual podemos ver que está bien bastarda nada más porque al entrar los zombies corren como locos. Y los perros nos empiezan a morder las nalgas de una manera como si no hubieran comido en un mes. Pero también como en la zona anterior las armas que aparezcan aquí ya sea de la caja o de la pared. Van a tener la rareza máxima la mayoría. La cual es legendaria o sea un color dorado. Que se traduce a que hacen muchísimo daño sin estar mejoradas en el pack a punch. Pero también ya que hablamos del pack a punch si llegamos a mejorar esta zona necesitaremos un total de 15 mil puntos para tener la mejora de nivel 3. O sea que para mejorar nuestra arma hasta el nivel máximo que es nivel 3 en el pack a punch necesitaremos primero conseguir 30 mil puntos en total. Y luego meternos a las zonas rojas en que nos maten. Pero por ejemplo que pasa si el arma que estuvimos mejorando durante toda la partida es no sé de color gris o de color verde. Bueno para subir la rareza del arma necesitaremos un objeto que se llama llave de letter. El cual podemos obtener random en el mapa, abriendo cofres o también completando contratos. Ya que por ejemplo la llave de color verde pues obviamente sube el nivel de la rareza de nuestra arma a color verde. La llave azul a color azul, la morada morada y la amarilla a amarilla. Ya me entendieron. Y bueno como podrán suponer el completar un contrato en la zona roja nos garantiza las mejores recompensas que nos puede dar este modo de juego. Ya sea en los planos de la Raygon, de la BR-11, de la cosa esa que te dispara hacia arriba. Y también muchas otras cosas de rareza épica y legendaria. Pero también por ejemplo si te llega a salir un contrato de matar una abominación en la zona roja. Créeme que aún teniendo las armas al máximo vas a sufrir bastante. Así que sí para que me entiendan meterse aquí sin equipo decente es como meterse a Catepec con un iPhone en las manos ¿ok? Y bueno a diferencia del modo de juego anterior basado en rondas. En el que teníamos únicamente que dejarnos morir o también completar un easter egg para acabar la partida. Aquí lo que tendremos que hacer muy importante es hacer una extracción en helicóptero. Para lo cual debemos buscar este símbolo en el mapa el cual tiene un muñequito azul en una puerta. Para así llamar al helicóptero desde esta ubicación y poder terminar la partida de manera correcta. ¿Y por qué lo digo? Bueno porque si llegamos a morir en esta partida definitivamente el equipo que llevábamos se va a perder para siempre. Así que si habías conseguido no sé el plano del arma especial o cualquier cosa por el estilo y llegas a morir lo vas a perder y tendrás que conseguirlo de nuevo. Pero si hacemos la extracción en helicóptero únicamente nos metemos en él y así se va a guardar para siempre en nuestro inventario del menú. O también si por ejemplo compran el perk de lápida o tombstone se les va a guardar para la siguiente partida todo el loot que perdieron en el lugar en el que murieron. Y únicamente tendrían que ir a recogerlo y ya. Ah y casi se me olvidaba ¿ven ese contador del lado izquierdo de la pantalla? Bueno tenemos aproximadamente 45 minutos por partida. Es decir que cuando se acabe el tiempo la zona de gas comenzará a extenderse alrededor de todo el mapa. Por lo que sí tendremos que llegar a la zona de extracción antes de que nos alcance el gas. Y de ese equipo que logremos extraer va a haber dos variaciones. La primera son los consumibles, es decir objetos que únicamente vamos a poder utilizar una sola vez. Por ejemplo si nos extraemos con una lata de Jugernog o una piedra para mejorar el arma nivel 1. Si los utilizamos en la siguiente partida los vamos a perder. Ya que para poder guardar un arma especial como la Raygon nos tiene que haber salido con un símbolo alrededor que parece un maletín. Y también muy importante para extraerlo correctamente tenemos que guardarlo en nuestra mochila. Esto en consola se hace si presionamos el D-pad hacia abajo para así tenerla en la mochila. Porque si llegamos a tomar el arma o sea de equiparla para usarla en ese momento la vamos a perder. Y como les había dicho el equipo realmente valioso son los planos. Ya que con ellos vamos a poder construir este equipo para siempre ilimitadamente. Aunque tienen un tiempo de recarga dependiendo la rareza del objeto. Y por ejemplo con el plano del Jugernog vamos a poder craftear una lata de Jugernog para siempre pero cada 3 horas. Ya que este plano tiene un tiempo de recarga de 3 horas. Y así mismo por ejemplo con los planos para mejorar el arma, para subir su rareza y también los planos de las armas especiales. Así que fíjense muy bien si su recompensa era un consumible o era un plano. Pero bueno hasta aquí les he comentado todo lo básico que debían saber acerca de este modo de juego. Sin embargo aún no acabamos. Ya que además de que aún quedan algunos puntos de interés que están por el mapa y que voy a dejar que ustedes los descubran. También tenemos las misiones de historia o los actos en este modo de juego. Que si como su nombre lo indica son misiones específicas que debemos cumplir para saber la historia. Y también para avanzar en el progreso en este modo de juego. Y en total hasta el momento hay 4 actos. Los cuales tienen un número variado de misiones. Que van por ejemplo desde hacer contratos del mapa, matar a X cantidad de zombies con X arma y cosas por el estilo. Los cuales ustedes podrán ver desde el menú y también su progreso. O también una vez que estén dentro de la partida para que ustedes sepan que hacer. Y bueno una vez que completemos los 3 actos en el acto 4 podemos ingresar al éter oscuro. Una nueva zona o mejor dicho un nuevo mapa ambientado dentro del éter oscuro. En el que podremos conseguir los planos más raros y más difíciles de obtener de este modo de juego. Tales como el cuchillo arrojadizo del éter. El hueso del perro que te va cubriendo y te revive y muchas cosas más. Pero y si crean que la zona 3 de este mapa era difícil. Una vez que lleguen al acto 4 van a ver lo que en verdad es complicado. Pero bueno eso lo dejaremos para otro video. Y nada más yo soy Lalo Gris. Cualquier duda déjenmelo en los comentarios. Y nos vemos en otro video. Adiós.